¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código ELLOQUERO tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Si ayer estaba un poco más chinado, hoy la verdad es que me río por completo, me escojono vivo, o sea, porque cuando vi las fotos de lo que había dentro de los regalos que vosotros me mandasteis por Twitter, o sea, es que no podía aguantarme, no podía aguantarme con la risa. Me estaba escojonando, que podéis flipar. No daba crédito a lo que vi en mis ojos de lo que había dentro de los regalos, ahora lo vamos a comprobar, pero antes de nada tengo que deciros que ya somos, ya somos 8.000 personas en este canal. Ya estamos aquí, o sea, somos 8.000, más de 8.000 y probablemente para la semana que viene, porque esta semana está toda la movida esta de la Navidad, para la semana que viene se venga un especial 8.000 que será algo parecido o, bueno, parecido no, reventaremos aún más, habrá muchas monedas ahí metidas y espero que os guste mucho, pero bueno, será para la semana que viene. Ahora vamos a hablar de lo que pasó hoy y de lo que hay hoy en el juego. Vamos a hacer otra vez, voy a haceros una opinión aquí, primero vamos a estar un poco de cachondeo y luego voy a haceros una opinión más seria de lo que me parece la actualización de Navidad hasta el día de hoy. No quiere decir esto que no mejore, que no mejore la actualización de Navidad, pero hasta hoy lo que me parece a mí y quiero que me mandéis por los comentarios lo que os parece a vosotros y lo más bonito, lo de hoy, los conjuntos de hoy y los regalos de hoy. Antes de empezar con los regalos vamos a ver el conjunto diario y os voy a leer textualmente. Enfréntate a estos jugadores con una estadística superior a 90 de media para obtener nueve camisetas y optar a un jugador con una valoración de 90 de media. Ya no lo jugué aquí porque iba a perder el tiempo jugándolo y efectivamente me salió un Marcelinho Huertas que si le damos la vuelta a la carta, sí, tiene 91 de media, eso sí, pero ¿qué sale? Un puto bronce. Por lo menos asegúrame un oro, asegúrame algo. Una probabilidad, o sea, optas a una carta de 90 de media, ¿de qué probabilidad hay ahí? Quiero que los que veis el vídeo me dejéis si os tocó una carta de 90 de media. Hay una probabilidad de cuánto, del 0,0000000000000000000000000000000000001% de que te toque. O sea, pues no pongas lo de optas a, o sea, siempre optamos a, pero tienes una probabilidad ínfima, no digo que los regalen, no digo que los regalen, pero por lo menos que se vea que la gente le toca algo, porque yo aún no vi ninguno, ¿eh? O sea, de momento no vi ninguno y raro es que de todos los que hay por aquí no le haya tocado nada a nadie de hoy y de los anteriores. Pero bueno, esto no le voy a dar más chicha, o sea, vamos ya, pasamos página. Donde sí vamos a pararnos un poco es aquí en los conjuntos, en los regalos de hoy, en los regalos de hoy. Vamos a empezar, aparte de esto os voy a decir algo para que os ríais de mí, aquí sí que os podéis reír de mí, de lo máximo burro que fui. He canjeado sin querer el conjunto este de las 100 camisetas y os diréis, ¿pero cómo has hecho eso, tío? ¿Pero eres tonto? ¿Qué pasa? Pues la verdad que estaba jugando el evento a la mañana, medio sobado también, hay que decirlo. Y voy y le doy, abro la camiseta, le doy a meter en el conjunto y le doy a añadir y reclamar. Y cuando le di dije... Me cago en... Me cago en... Me cago en mi cabeza. ¿Qué coño acabo de hacer, tío? ¿Qué coño acabo de hacer? Y nada, la verdad, los que podáis... O sea, los que podáis esperar un poco más, esperaros. Porque igual meten algo, o sea, yo os aconsejo que esperéis. No hagáis la tontería como yo esta, pero bueno. En el vídeo de mañana también, no me olvido, voy a contaros rumorología sobre lo que hay dentro de los regalos élite. Al final del vídeo os voy a enseñar algo para que veáis que puedo quedar retratado o puedo quedar como un señor aquí. Pero lo más seguro es que quede retratado. Viendo la suerte que tengo, lo más seguro es que quede retratado. Vamos ahora a... Voy a daros unos puntos de vista aquí rápidos de lo que hay en los regalos o de lo que me parecen los regalos de hoy. Más el conjunto, que me parece aún más vergüenza que lo de ayer. Y voy a deciros los puntos de vista y lo que podían haber sacado, que podía haber sido mucho mejor. Y luego os enseñaré eso. Hoy han sacado, o sea, aquí en los regalos este de aquí, ya lo he abierto, pero había cachos de carbón. Había trozos de carbón. Aquí están, en el conjunto. Lo que me hace pensar que los regalos pequeños... Aquí están los cachos de carbón. Que los regalos pequeños van a ser trozos de carbón. Van a ser los regalos pequeños. Trozos de carbón. Y en los regalos grandes, en este de aquí, vamos a abrir uno para que lo veáis. Lo que trae, trae una pedazo... O sea, trae una leyenda, eh. Cuidado que trae una leyenda. Trae cartas de grandes momentos. Pero, ¿qué mierda me estás contando? Dame... O sea, ese stone lo puedes jugar. O sea, cada semana puedes conseguir cuatro o cinco cosas de estas. Creo que la gente está llena de conseguir cosas de eventos de estes. Y me parece que regalarlos, que no hace falta regalarlos estes. Lo de carry, pues bueno, mira. La gente... También es verdad que pensé que le tocaba uno a la gente. Y, eh... O sea, uno, el que le quedaba. Pero no, le tocaba uno de los tres. O sea, no era fijo que te tocara uno de los que te quedaba. No, te tocaba uno de los tres. Si lo tienes repetido, te jodes. Pero bueno. A mayores de eso, a mayores de eso, aquí pienso que podían meter un jugador sin oro. Igual que metieron ayer los de la semana. Podían meter aquí un jugador sin oro de los de estes, de los eventos estes. Y ya de paso, pues mira, lo cambias por un élite. Creo que esto sería lo mejor. Porque esto, es que no sé a mí, no sé vosotros, pero a mí esto me parece una tomadura de pelo. A mí me parece una tomadura de pelo. Y vamos a ver ahora el conjunto. Vamos a analizar el nuevo conjunto que nos han sacado. El nuevo conjunto este, el compras en el Polo Sur. Es un conjunto en el que tienes que meter 10 cachos de carbón, en el que tienes que meter 2 jugadores élite y 2 trofeos élite. Es decir, un conjunto que en total vale 200.000 monedas. Para conseguir un regalo élite, para conseguir un regalo élite que te puede tocar desde supuestamente el más tocho hasta el más mierda. Si vas al mercado, puedes comprar... Por cierto, los cachos de carbón son subastables. Los cachos de carbón son subastables. Te puede tocar desde el regalo más tocho hasta el más mierda. El regalo, hay regalos que los puedes comprar por 150.000 monedas. 100.000 monedas, es más, yo ahora estoy pujando por uno que mañana habrá rumores, os diré los rumores que hay ahí dentro. Tampoco quiero decir con eso que los compréis. Pero bueno. El caso es que este conjunto a mí, no sé, me parece la mayor tomadura de pelo que hay. Sí, puede salirte bien, lo haces y te sale el más tocho, lo vendes por 800.000 monedas, dinerito fresco para el bolsillo y como un señor quedas. Quedas de puta madre. Y si te sale una mierda, ¿es arriesgarse? Sí, es arriesgarse. Pero yo lo veo como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un casino. Yo voy a un casino, a la ruleta, me pongo en un número y tengo la misma probabilidad, yo voy a pagar ahí una pasta y tengo la misma probabilidad de que me toque cualquier número. Aquí supuestamente hay regalos más malos y regalos más buenos. No le veo sentido a poner aquí pasta, 200.000 monedas para que te toque un regalo tonto. Yo no lo voy a hacer este conjunto ni de puta coña. Ni de puta coña, ni verlo de cerca. Lo hago aquí para comentar mi disgusto y, o sea, ¿cómo hacer este conjunto bien? ¿Cómo hacer este conjunto bien? Mete un evento diario en el que juegues y te dan un trozo de carbón. Con ese trozo de carbón haces un conjunto en el que metiendo 50 o 100 trozos de carbón te garanticen un trofeo élite. O sea, un regalo élite. Entonces así, de putísima madre, de putísima madre, la gente jugaría, se viciaría ahí todos los días a conseguir los cachos de carbón, los cachos de carbón y consigue un trofeo élite o un regalo élite. Pues muy bien, pero es que así, o sea, a mí me parece una tomadura de pelo. Me parece una tomadura de pelo. No sé lo que pensáis vosotros, pero a mí de momento. Y hasta el momento, ahora, mi opinión, de la actualización de Navidad, aparte de lo que van a sacar, hasta el día de hoy, lo que han sacado, el mejor día, el primero. Pero el resto me parece que es obviable. Que no, o sea, nos están regalando cosas que podemos conseguir. Sí, o sea, nos las están regalando, pero regalando entre comillas. Porque aquí hay gente que pagó por los regalos. O sea que, yo no lo sé, o sea, yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí de momento, esta actualización de Navidad, viniendo de la de la cosecha, me está un poco decepcionando, la verdad. Prefería que metieran un máster, que pusieran las cosas súper chunguísimas, pero por lo menos tienes ahí un máster. No lo consigues porque no juegas, pero no lo consigues. Pero que metan cosas así, que no tengas probabilidades, o que te hagan ahora, que te saquen un conjunto. Que yo no le veo el sentido a este conjunto. Yo a este conjunto no le veo el sentido. 200.000 monedas para un regalo élite, cuando si os vais a subastas los hay más baratos. Y ahora vamos a ver, os voy a enseñar lo que tengo ahí en las subastas. Ahí tenéis los regalos, ahí tenéis los regalos. 100.000 monedas, 97.000, o sea, hay regalos aquí, por menos de 100.000 monedas. Y bueno, para acabar os voy a enseñar lo que puedo quedar de máximo retrasado o no. Es este el regalo supuestamente más grande del juego, o sea, el más raro, digamos. El regalo más raro del juego. Y este que estoy pujando por él en unas 150.000. En el vídeo de mañana os voy a explicar, o os voy a explicar no, os voy a decir los rumores que hay acerca de este regalo, para que lo veáis. Y la verdad, no quiero decir con esto que compréis lo que hay aquí dentro. Yo lo voy a abrir, este regalo lo voy a abrir el día de Navidad, sin mirar Twitter, para que veáis la cara de gilipollas que se me puede quedar abriendo este regalo. O sea que no aconsejo hacer esto. He gastado 700.000 monedas y puedo perder 700.000 monedas a lo tonto. Pero bueno, hay que arriesgar de vez en cuando y quiero traeros un vídeo distinto. Un vídeo en el que veáis cómo reacciono sin saber nada de Twitter, no sabréis nada de Twitter, en Twitter mío, hasta que abra mi regalo, entonces vea ya vuestras reacciones. Pero el vídeo mío de Navidad lo vais a ver reacción original, o sea, reacción real de lo que voy a hacer. O sea, de lo que voy a ver, digamos. Y nada, espero que si os ha gustado el vídeo le deáis al botón de like y mañana veréis ese vídeo de rumores y nos vemos mañana con más. ¡Adiós!